¿Usted no se imagina cuántas alegrías le ha entregado usted con su entidad a este territorio cuando a través de una acción de tutela, que son muy expertos acá, logran una remisión de un paciente? Pero no sabe cuántas alegrías le ha entregado a miles de familias araucanas cuando a través de la Defensoría del Pueblo, de la Iglesia y de otras entidades logran la liberación de los secuestrados en Arauca. Por eso yo lo quiero invitar en el transcurso de estos tres meses que le quedan aún de Defensor del Pueblo que deje una huella inborrable en mi territorio, que busquemos, acompañados de la Iglesia y de las entidades pertinentes un acercamiento entre la guerrilla del ELN y de las disidencias de la FARC aquí en Arauca que ya lo han manifestado públicamente. Los muertos que viene presentando el Departamento alrededor de 800 en menos de dos años es por la disputa de territorio y de poder militar entre la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. Pero en esos muertos no solamente han caído combatientes, han caído familias humildes, han caído hombres y mujeres que no tienen que ver absolutamente nada con el conflicto armado y que hoy lo único que están buscando estas dos guerrillas después de haberse matado y acribillado entre ellos es un puente que los conlleve a un diálogo y a una paz en el territorio. Lamentablemente nosotros como autoridades no podemos hacer esos acercamientos porque a los dos, tres días estamos presos. Pero yo sé que hay entidades como la Defensoría, como la Iglesia, como esas organizaciones internacionales que pueden empezar a tocar puertas y sentarlos en una mesa de concertación. Vamos a disminuir con eso los asesinatos, pero vamos a disminuir con eso los secuestros que tanto nos están afectando. Quiero reconocer hoy que en Arauca tienen una muy buena representante como defensora del pueblo de nuestra territorial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ya no somos el pueblito de Arauca, ya somos la ciudad de Arauca que poco a poco lo vamos transformando y vamos conllevando a nuestro municipio adelante. Hoy reconozco en ustedes como entidad un excelente servicio y reconozco que de la mano del gobernador Renzo Martínez, de los siete alcaldes de los municipios estamos sacando adelante un departamento que lamentablemente ha sido golpeado por la violencia, pero qué bueno escuchar en las palabras del señor defensor que reconozca lo bueno que tenemos en Arauca, que es la calidad humana de la gente, gente servicial, trabajadora, berraca, luchadora, que lo único que queremos en Arauca y pedimos a gritos al gobierno nacional es que logren una paz en el territorio entre los dos grupos al margen de la ley y dejen de matarse, porque si dejan de matarse, sencillamente Tame se va a convertir en esa capital turística del departamento, Saravena la capital comercial y los araucanos vamos a poder recorrer todo el departamento sin miedo a que nos secuestren, a que nos maten o a que pase cualquiera de las cosas que hoy están pasando, porque incluso, incluso volvimos a las épocas que suena una pequeña bomba y sentimos terror, eso ya lo habíamos superado, esas épocas en mi departamento ya eran parte del olvido, pero hoy en día suena un pequeño globo y uno queda alterado y no sabe si tirarse al piso o qué hacer, necesitamos borrar esa huella de la memoria y del corazón de los araucanos, ayúdeme señor defensor, haga usted ese puente con la defensora y sentemos a los grupos al margen de la ley acá en el territorio, que el ELN y las disidencias de la FARC han enviado mensajes públicos donde quieren sentarse a negociar, pero necesitan un garante de derechos para que no se maten en esa mesa de negociación y silencien las armas por lo menos en el territorio, la paz que tanto anhelan los colombianos no se construye como el presidente Gustavo Petro lo está haciendo, la paz no se construye desde un escritorio, la paz la construimos desde los territorios y cuando logre el gobierno nacional entender que desde los territorios podemos hacer paz con los grupos al margen de la ley, con las bandas delincuenciales, Colombia va a tener paz, mientras tanto no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!